Bueno pues si están viendo esto es porque la gente dio like y quería ver más sobre zombies Así que me quedé en esta pinche parte Y... Oh Y... y... sobreviví Ya está el poder Y ya, ya está el power Mr. Miawi Ya está el power loco El búnker Exploremos el búnker Este es modo de historia supongo ¿no? Ah la mierda mira eso No sé qué va con esta mamada No fue buena idea Voy a usar el ulti con el scope... ah f*** Apliquemos la clásica, la dije confiable Y... 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 Apliquemos el Mira esos zombies No amistosos Alemanes ¡Auuu! Encuentra el Power Supply Man Aquí Por lo menos no tiene easter eggs De que mira salta de aquí Cómete un pedazo de mojón Eso está cool Pero con los zombies aquí Oye, ¿sabes dónde hay que ir ya? Quitemos esto Creo que sé de dónde hay que ir Creo que es aquí No, 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 no No, no, no No, 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 no ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ah mira! ¡La morgue! ¡Qué mierda! ¡Tenía que hacer otra cosa! ¡Oh mira! ¡Oh mira! ¡Doctor Otto! ¡Saga de ahí pendejo! ¡Wow! ¡Eso fue pura suerte! ¡Esto qué mierda es! ¡Suscríbete! ¡Me estoy gastando todo! ¡No activo! ¿Esto debe ser para el easter egg supongo? ¡Espera! ¡Guau! ¡No! Mi... Eh... Contacts may have Dropped a clue about the Nazis ransackens Tesla's work And then often the poor bloke When they were done Oh... I'd love to give them a taste of Serbian revenge From beyond the grave No se puede. ¿Qué hay aquí? Esto me encantaba en el mazo. En el Call of Duty. Paca! No están las minas de sal WTF? Pero dice Paca ¡Ah! ¡Oh! ¡F***! Es bueno que estés recuperando ¡Ábrete, cabrón! Hay también más puertas que tengo que investigar Pero los zombies no me dan la chance Creo que tengo que irme... Este... Aquí, creo ¿Verdad? ¡Yep! Era aquí su... Esperemos que sea aquí, eh Si no va a ser el fail del año No activo, puta madre Ok, no está activo esto Y estoy gastando toda mi plata abriendo puertas y rejas y demás ¡Ah! 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 ¡Oh, f***! No voy a pegar perdida Un gusto, un gusto conocerlos ¡Ah! 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 ¡Nos voy a ayudar! Wow, es posible que harcó esto ¡Mierda! Tengo un... ¡Oh! ¡No amo! ¡Ay, ay, ay! ¡Mira! ¡Oh, fuck! Como quedo aquí adentro ¡Ay, puta madre! Justo cuando compro las... ¡Ah, voy a perder! ¡Ah! Justo cuando compro las balas... ...y ya sale la puta caja, ¿no? ¡Así es la vida, men! ¡Así es la vida, men! Tú no tienes... ...con la peor de chica que te gusta, te manda la verga... ...y tú te enamoras de alguien... ...de chica que te manda la verga y te dice... ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡La cabeza, King! ¡Claro! Y quedo con esta puta cabeza, ¿eh? ¡Está huevón, no es de mi mierda, men! Oh, fuck! Bueno, tengo suficiente dinero para poder investigar aquí mejor. Mira, acá también hay como energía. Atrás. Hay que salir de aquí. Mierda. Mira, cuadro. ¿Dónde están estas minas? Creo que había este... letrero, pero no me puedo fijar por los zombis que me están persiguiendo. Mira, no quiero morir esta... Oh, no me corralen. No me agarres, no me agarres, no me agarres, no me agarres. No me agarres. No me agarres. Insta-kill. Max Ammo. Yo sigo pendejeando y no puedo encontrar la... ...la salmine esa que me dicen. ¿Verdad, señor gato? No, no... ¡Verdad! Oh, mi puta. Chico de puta Insufficio en power A la cucha Insufficio en power Necesito ver como activo El poder ahí Como activo el poder acá cabrón Y si dejo uno tumbado ¿Se podrá? Porque los zombies se han fijado No son tan tan pros Son muy pendejos Algunos No creo que diga Por aquí están las minas esas Oh no mames Mare este cabrón No creo que la banda le metí a este puto Y nada Ahora si chinga tu madre Ok necesito salir de acá Ah la mierda No mames Ok no me van a matar acá Y este va a ser el final de tuxativa Mister mia we Insuficiente poder No me chingaron Pero bueno Llegué hasta aquí 345 kills Ronda 16 Primera vez que juego Creo que estuvo decente Así que gente Yo me pido Facebook Espero que les haya gustado Live video bastante Jueguen Call of Duty Si les gusta Y bueno pues Ya pronto Veremos con más Modo de historia Y lo que tenga que subir Real corto Bye bye Buenas noches